Amigas y amigos, esto es Viva Mejor, su médico en casa, programa que se transmite todos los días desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El día de hoy con nuestro invitado, el doctor Andrés Zúñiga, con quien estamos revisando ciertos mitos vinculados en este caso a la fibromialgia. Vimos el primer mito en pantalla que decía que la fibromialgia es una artritis, lo cual es totalmente incierto. Pasemos por favor al segundo mito, si nos permite producción, por favor, que dice así, la fibromialgia es una enfermedad propia de los ancianos. Esto sería importante concretar la edad frecuente de aparición del problema, Andrés. La edad frecuente es mujeres en mujeres de edad media, pero la fibromialgia no respeta edades. Se ha descrito en niños. De hecho, los reumatólogos pediatras lastimosamente también ven pacientes adolescentes y niños con fibromialgia. Chicas de 20, 30 años pueden tenerlo y aunque es mucho más frecuente, edad media tipo después de la menopausia. Correcto. Siguiente mito, por favor, que ya lo hemos conversado de una forma u otra también. Dice así, las personas que padecen de fibromialgia no tienen una buena calidad de vida. Eso también es correcto, ¿verdad? Y es cierto, ¿no? Bueno, las personas sin tratar. Claro. Mientras no se los trate, obviamente es una enfermedad que se manifiesta fetén, o sea, con todas las consecuencias. Si el paciente se trata hasta llegar a adaptar el tratamiento a lo que necesita, deja de estar presente y ya tiene una mejor calidad de vida. Hemos hablado en parte del tratamiento a base de ejercicio, terapia, en este caso ocupacional. Tú nos hablabas que esto es muy importante para la persona. Parece que hay una llamada en espera. Por favor, buenos días. Muchas gracias. No los tomé porque me consideré no deprimida. Entonces me dolía mucho el cuello, nada me hacía efecto. La cabeza y sufría mucho, estaba muy nerviosa hasta que un buen día el médico me dijo, ¿sabes qué? Tranquilícese, que lo suyo es un problema de la edad. Acepte lo que tiene y verá que se le quita por lo menos en gran parte. Entonces, el mejor consejo que me dio, ninguna medicina fue tan buena como ese consejo. Lo acepté, me olvidé, ya no le hacía caso y casi ya no me duele. Ahora, yo quiero que el doctor me diga si esto también tiene que ver la depresión. Si uno se tranquiliza, no se pone nerviosa, esto se alivia bastante. Eso quiero que me aclare el doctor o si es mi organismo el que ha respondido, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Gracias también a usted, mi señora. Andrés, efectivamente, ¿no? La señora hablaba de que hay un padecimiento de una artrosis, algo ya degenerativo propio de la edad. ¿Vinculación de esto con la fibromialgia? Digamos, mejor, el término más correcto. Amplificación crónica del dolor. Correcto. Si yo estoy muy ansioso, mi cerebro está en un estado de alerta, está a la expectativa de todas las sensaciones que pueda tener para defenderse, una respuesta al estrés. Si yo estoy pendiente de mi dolor, lo voy a notar más. Esto es como notar la... me pego en la rodilla y estoy pensando que tengo en la rodilla, tengo en la rodilla. Estoy consciente de mi dolor, lo que hago es amplificarlo de manera voluntaria. Estrategias para el dolor crónico está la distracción que usan los psicólogos. Parte del tratamiento de la amplificación del dolor o fibromialgia están las terapias cognitivas. Educar al paciente con técnicas de distracción. Para cualquier tipo de dolor, también fibromialgia. Entonces, si yo tengo X dolor y me distraigo, dejo de pensar en él, lo voy a sentir menos. Correcto. La señora hablaba de ciertos psicofármacos. Entonces, quisiera en este sentido, Andrés, nos concretes un poco. Medicamentos que pueden ser utilizados para la fibromialgia, para el control, en este caso, de la enfermedad. Está demostrado que ciertos antidepresivos son eficaces en fibromialgia. O sea, la ansiedad es una manera leve de depresión. Entonces, yo digo un antidepresivo. Los que tienen más evidencia son el minaciprán y la droxetina. El dolor crónico mejora. Que también son ansiolíticos. Los antidepresivos son los mejores ansiolíticos. Correcto. Entonces, está demostrado que funciona. Entonces, se usa en infromialgia. Lastimosamente no están en el cuadro básico, pero la floxetina y la acetalina, que le recomendaron a la paciente, pueden ser eficaces. Entonces, la artrosis, 40% de los pacientes con artrosis tienen una especie de síndrome de amplificación del dolor. Entonces, ahora antidepresivos, puede funcionar. No siempre, pero puede funcionar. Correcto. Andrés, tenemos una llamada nuevamente en espera. Por favor, buenos días. Esto es Viva Mejor. Buenos días, doctores. Buenos días. Yo tengo una inquietud. Esta persona tiene 6 años con esos 6, 7 años, porque primero no pudo caminar. Tiene todos los síntomas que ustedes han mencionado. Pero, a ella se le doblan las piernas y muchas veces cae. Y yo la veo que se sabe hinchar muy a menudo, aparte de lo que ustedes han dicho todos. Pero los médicos, como es tan joven, dicen, no, no tiene nada. O sea, hemos andado, ¿por qué médicos? Y siempre dicen, no, no tiene nada, porque si le toman los exámenes, según ellos están normales. Pero a mí me preocupa que un día se caiga en la calle. ¿De qué persona hace referencia usted, señora? Una chica sortera de 23 años, que ya tiene 6 años con eso. ¿Vive con usted la persona? No, 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 yo soy la mamá. Ah, usted es la mamá. ¿Ya 23 años me dijo? Ya le digo, pero aparte de todos los síntomas, ella tiene que se le doblan las piernas, como que pierde fuerza. Ya. Y se le doblan las piernas. Y muchas veces ella está hinchada. Ya, ok. Le han dicho fibromiales, a que es la exitud de todo. Pero la llevaron a un psiquiatra, estuvo hospitalizada, porque una vez estuvo tres meses que no podía caminar, pero ella constantemente está con esa debilidad, con ese dolor insoportable. Ella en la mañana no se puede levantar. Hay que ayudarla a levantar. Y es una persona muy joven. Muchas gracias por su consulta, señora. Andrés, brevemente, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, esto empezó cuando tenía 16. Y comenta que no puede caminar y que se cae. Una parte tiene un problema muscular. Correcto. Podría ser por desuso, porque si le duele y no lo mueve, el músculo se atrofia. Pero eso que comenta que se hincha, eso no es fibromialia. Eso que se hincha probablemente es una artritis y hay que evaluarla. Lastimosamente, las artritis no son fáciles de diagnosticar. Por eso existe una especialidad dedicada a ello, que es reumatología. Yo le aconsejo que se haga evaluar un reumatólogo, porque muchas veces la artritis se escapa. Se nos escapan incluso a los expertos, pero a personas que no están entrenadas en ello. Entonces, ya debería consultar con una especialista. En todo caso, señora y amigos, por favor, los teléfonos del Dr. Zúñiga aparecen en pantalla. Cualquier consulta, o en este caso, pues una cita médica que quieran con él, ustedes pueden acceder sin ningún problema, llamando a los teléfonos que, como digo, aparecen en pantalla. Mi querido Andrés, el tiempo ha sido un poquito ingrato en esta ocasión. Creo que vamos a tener que despedir el programa. Yo realmente agradezco de tu parte tu presencia de mucha utilidad. Y creo yo que este tema se presta para una segunda parte, que tal vez la vamos a programar, la vamos a colinar en su debido momento. Y por nuestro lado, agradecemos mucho tu participación. Esta es tu casa, siempre bienvenido. Amigas y amigos, se despide de ustedes el Dr. Ricardo Loaiza, quien les dice hasta una próxima ocasión. Y no se olviden de sintonizar todos los días su programa Viva Mejor desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Andrés, nuevamente gracias. Y nos estamos viendo hasta otra próxima ocasión. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!